ay loco qué cosa que me encanta rodearme de plantas igual no sé qué onda hice con mi living moví todo el lugar y la verdad no me gusta nada como se ve es como que la palmera está la puedo dejar acá donde está allí está y usted no se nota mucho la diferencia pero yo no sé cómo me siento incómodo saben cómo después de terminar este vídeo o sea vuelvo a dejar todos los sillones y las cosas como estaban pero bueno eso no es el tema del vídeo de hoy hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de la rosa de guadalupe porque ustedes ya saben que yo hago vídeos reaccionando a los capítulos pero también me gusta hacer los vídeos donde solamente cuento la historia sin mostrar imágenes así cuando los de televisa me vayan a meter copyright en estos vídeos no lo pueden hacer cosa que a mí no me molesta igual cuando va a televisión me mete copyright en los vídeos con reacción porque estoy mostrando sus imágenes están en todo su derecho pero lo bueno de esto es que como lo cuento y no muestro nada acá si no pasa nada en fin le va a contar de qué trata la historia a mí me a mi manera ya saben que esto yo lo voy a hacer un poco más gracioso no son como los vídeos de reacciones que ellos algo más madurito no 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 estos son más gracioso bueno le va a contar se ve que en este capítulo de la rosa de guadalupe una madre tuvo a una hija y al parecer ella no la quiere a la hija entonces siempre me está diciendo que la hija es una estor que no hace que que se arrepienta ha tenido la la en fin la cosa es que a ver esperen que voy a acomodar esto un poco ahora sí sí quiero decir algo antes de seguir con esto a mí lo que me molesta es que traigan hijos al mundo si no les van a quedar o sea si no tienes amor para un hijo para que los traes al mundo eso es lo que yo no entiendo porque yo no puedo comprender como una madre puede ser capaz de hacer todo lo que esta madre hizo en este capítulo de la rosa guadalupe que no lo contaba ahora cuando lo cuente van a ver lo terrible que es esta mujer bien en fin se ve que ella tuvo a la hija después creció nunca la quiso entonces qué pasó ella está yendo al colegio en el colegio se ve que conoce a un chabón el cual ella se enamora y lo que pasa es que a ver esta tipa es virgen no ha tenido intimidades con nadie por primera vez quiero que tengan esto en cuenta bien porque lo digo porque ahorita van a ver algo bien teniendo esto en cuenta ella está siendo la escuela y se ve que hay un chabón el cual hay ahí y ella está viendo pero este es mucho más mayor que ella igual esa ridiculez de que hay que alguien es más mayor y no puede andar con un menor a mí sinceramente me parece una estupidez yo no sé cómo se manejen las leyes en otro país en realidad sí sé pero me guío más de las leyes de mi país uruguay acá en uruguay un mayor si puede andar con un menor de edad siempre y cuando tenga de 16 para arriba ahora si tiene de 15 para abajo se considera que no es lo correcto no obviamente depende del país yo hablo en base a mi país lo de méxico claramente el mayor tiene que andar con un mayor no se puede andar con un menor para mí sinceramente me parece una estupidez porque yo que vivo en uruguay y las leyes son diferentes yo no veo ningún problema en que una chabona no sé 16 años ande con alguien que recién cumple 18 o tenga 19 años no es tanto la diferencia a mí lo que me parecería raro es por ejemplo no sé si alguien ya de 40 de 50 años quiere andar con alguien de 16 17 bueno ahí no te voy a decir que no si me parecería extraña la situación no pero es que no es el caso porque a ver de igual manera me guío hablando de la ley de uruguay no de méxico de otros países entienden entonces acá por ejemplo no pasa nada y de hecho no es por nada pero en uruguay si una persona mayor anda con un menor no es que te meten a la cárcel por ejemplo si es bastante mayor de edad y bueno no sé cómo explicarme en uruguay por ejemplo si uno de 15 años para abajo por ejemplo yo tengo un hijo y tiene 15 años para abajo anda con un mayor de edad yo lo puedo denunciar al mayor porque porque tiene de 15 para abajo y la ley en uruguay dice que de 15 para abajo no se puede no es lo correcto ahora qué pasa si mi hijo tiene 16 años en uruguay y quiere andar con un mayor de edad y a mí como padre no me gusta si yo voy y lo denuncio la policía que va a decir no la ley en uruguay dice de que es de 16 para arriba ya con 16 años se considera que el menor es consciente de muchas cosas que está haciendo entonces por eso no va a la cárcel que pasaría si voy lo denuncio no pasaría nada entienden entonces qué pasa en méxico es diferente por eso en el capítulo de la rosa de guadalupe la madre sí puede anunciar al chabón pero ahora no sé por qué en méxico reaccionan tan así porque me parece estúpido no porque yo por ejemplo yo cuando era menor de edad tenía 16 17 18 anda con tipos bastante más grandes que yo entienden ya me enfocan el capítulo pero esperen me gusta hablar de mi vida también en estos vídeos pero a ver anduve con gente bastante mayor y nunca tuve ningún problema sea nadie me obligó a nada fue siempre pues yo quise se me parece o no pero bueno esto depende la persona también pero ojo no crean que yo considero que todos los mayores pueden andar con un menor no claramente si tiene de 30 para arriba bueno o sea no aparte es que es que es depende también porque imagina si tiene 17 años y anda con alguien de 18 dale boludo se llevan dos años y tiene 16 con alguien de 18 y no está le sellan de 23 años que tanto que tanta estupidez no pero bueno volviendo al tema del capítulo al parecer este chabón era mayor de edad entonces querían ser no hay me están llamando no puedo creer que estén llamando justo ahora que está haciendo vídeo frente a pagar la computadora es que directa directamente ni corto la pago la apago listo espero un ratito que ya voy para ahí estaba pagando la computadora porque la verdad eso de que me estoy llamando mientras hago yo no me gusta me molestan mucho cuando estoy haciendo de memoria está mucho que me interrumpa porque porque estoy contando algo me interrumpen entonces yo vengo y después quiero seguir hablando lo que estaba hablando y ya me acuerdo porque como me interrumpieron entonces en fin directamente es el botón de power prender la paga pero bueno volviendo al tema del capítulo claro tenían que andar estos chabones como a escondidas porque porque uno era más mayor que el tipo era más mayor que la tipa entonces qué pasa ellos empiezan a andar y hacer novios a escondido y se ve que la madre la chabona se ha enterado por un chisme porque fue una vieja torranta y le contó a la madre mira tu hija está andando con uno que es mucho mayor que ella entonces la tipa agarra le mete si sale a la madre entonces va la madre y le dice a la hija como eso de que andas con un mayor de edad no sé que ya me entere no sé qué entonces le empieza a decir de toda la hija siempre le ha dicho de todo le empieza a decir pobre tí que me salgas con el domingo 7 porque ahí sí te vas a arrepentir le dice entonces qué pasa la hija dice no que no es mi plan ahora o sea no no quiero salir más para mí lo que me sorprende es porque la madre siempre la ha tratado así no dar todos los detalles y ustedes en los capítulos también porque en estos vídeos estoy contando mucho y como yo cuento todo o sea ya sé que estos vídeos son de contar los capítulos y que estoy en mi derecho de contarlo todo porque si estos vídeos son de contar lo que pasa en el capítulo tengo que contarlo no es que ahí estoy es poliando pero también a veces no me gusta contar todos los detalles porque así también ustedes se lo ven me entienden porque ojo igual para mí lo mismo contando es que es lo mismo pero en fin bueno la cosa es que se entera la madre dice todo blablabla bueno en el transcurso del capítulo la tipa anda con este chabón bastante mayor de edad pero qué pasó cuando la madre se enteró que la hija andaba con un mayor de edad la madre prohibió a ella se me está metiendo esta oreja esta planta esta hoja para la oreja así y me está dando una cosquilla vamos a esta palmera pasa bueno se ve que la madre y voy a poner esto así así se ve la palmera pero yo no estoy tan ahí porque me gusta que se vean las plantas se ve que la madre cuando se entera le dice quiero que dejen a este chabón no sé qué entonces va a ella y le cuenta el tipo que la madre le dijo que lo tenía que dejar no sé qué entonces él le dice no vamos a andar a escondidas no sé qué vamos a tener cuidado y ya está terminan andando a escondidas y un día ellos tenían ellos tienen relaciones de siguiente las relaciones y ella le dice a él nunca he estado con un chabón de mi primera vez y ahora empieza a decir tranquila te lo voy a hacer relaja la primera vez te voy a tratar bien para que te sientas cómodo y ellos tienen relaciones y bueno resulta que esta tipa no se cuidó y pasa que después de los meses que ha embarazado pero presten atención a esto este chabón antes de que se entere que ella siempre ha tratado lindo o sea la amaladora la trató re lindo en el momento que pasan los meses entera que está embarazada y no saben cómo cambió ese tipo la hija le confiesa a la madre que o sea que está embarazada y la madre cuando se entera le da un cachetazo o sea imagínate para mí una madre que reacciona así que le da un cachetazo a una hija solo porque está embarazada y que es capaz de correrla a la calle para mí esa madre no tiene nada porque uno como padre bueno si se puede asombrar pero no es para tanto como para correrlo a la calle entienden sabiendo que está embarazada le se la vas a hacer más difícil hija de ya saben la palabra pero igual manera que se puede esperar de esta tipa ya sabemos que no la quiere nunca la quiso o sea todo en el capítulo se la vive insultando a la hija diciéndole de todo chicos no voy a hacer te dio tan gracioso como los anteriores porque estoy más tranquilo de entonces parece tengo mucho sueño no durmió nada por eso es que no estoy tan gracioso en este vídeo como los anteriores les pido mil disculpas si me quieren ver hablar como así y todo así pero no quiero tratar de terminar este vídeo lo más rápido posible así me voy a subir esto ya dormido porque encima mis amigos me levantan temprano y es como que hay que cosa o sea todo bien mis amigos se levantaron hoy y con se compraron cosas refuerzo para tomar y chocolate hay me levantaron en una lo más bien y yo hay pero porque me levantan para esto lo que no quiero esto tengo o sea tengo 26 años déjenme dormir o yo me levanté me preparan mi refuerzo porque me tienen que levantar pero bueno me va a concentrar en el capítulo bueno voy a vivir después te dio en parte 1 y parte 2 y parte 45 final porque la gente lo busca así también al capítulo pero en fin volviendo al tema cuando la hija le dice a la madre que está embarazada la madre reacciona mal y le da el cachetazo como le digo y qué pasa agarra un palo y la agarra básicamente a palazos y bueno no voy a dar mucho detalle por política de youtube y más